Hola, mi nombre es Juan Ignacio Megli, regatista profesional de Guatemala. Sufro de una hernia en el disco L5-S1 a través de varios años de competencia, de alto rendimiento. Cada vez ha ido empeorando y cada día me limito un poco más. El desgaste así nuevo que produce el dolor es este de aquí. Tienes una herniación hasta el lado derecho, en el centro y hacia el lado derecho hay una hernia. El año pasado fue el año más crítico de mi lesión. Fue el año de Juegos Olímpicos y en enero volví a sufrir de la hernia. Se me paralizó completamente la pierna derecha. Estuve casi tres semanas sin poder caminar, sin poder moverme. Y bueno, después de tres, cuatro meses de fisioterapia y esto pude empezar a entrenar un poco, pero fue un tema que me limitó muchísimo para poder competir en los Juegos Olímpicos. Al final pude hacer un poco de preparación y llegué a los Juegos, bueno, no en mi 100%, que era algo para lo cual me había preparado muchísimos años. Entonces, un tema un poco difícil porque sabía que no estaba en mis mejores condiciones, pero sin embargo tuve un resultado más o menos bueno, cual quedé octavo en los Juegos Olímpicos. Pero este resultado me motivó mucho a tratar de llegar a los próximos Juegos Olímpicos un poco más completo, por lo cual me recomendaron mucho esta cirugía de reemplazo de disco. Investigando un poco, bueno, todo lo que pude averiguar y esto me recomendaba mucho el Barcelona Spine Center. La operación que vamos a hacer no solo soluciona el dolor de la pierna, sino que también soluciona el dolor lumbar. Porque si haces una operación de quitar solo la hernia, mejoraría el dolor de la pierna, pero no mejoraría el dolor lumbar. Entonces yo creo que estamos haciendo la operación que necesitas. Las articulaciones de la parte de atrás, las facetas están bien. Como eres un tío joven y además deportista, los músculos también están muy bien. Y bueno, luego hay otra cosa ahí, son los vasos. Porque sabes que nosotros esta operación la hacemos por delante. Hay unas arterias y unas venas que van a las piernas, pero las arterias y las venas en tu caso ya se han separado, ya están separadas. Es una operación que dura alrededor de una hora. Estas ingresado, los pacientes que viven aquí en Barcelona están ingresados pues de unos tres días. Los que venís de fuera os dejamos a veces algún día más. A los dos meses es cuando puedes empezar a hacer algo de bicicleta y puedes empezar a hacer trabajos en el gimnasio. Y a los tres meses me mandas una radiografía y ya te daríamos el ok para hacer más actividad en el gimnasio. Que incluiría pues hacer pesas. Para subirte a embarcaciones y hacer vela, eso ya te lo notarás tú cuando esté suficientemente fuerte la espalda para todos los ejercicios que exige. Porque yo calculo que hasta los cuatro meses podrías empezar ya no a competir pero sí a subir a la embarcación y alrededor del sexto mes, séptimo mes, octavo mes es cuando ya estarás para competir. Y bueno aquí estoy a punto de operarme y la verdad con mucha ilusión de poder después de esto regresar al cien por ciento. Ya tener una vida un poco más normal que los últimos años estaba muy limitado a no solo en el deporte sino en día a día. Ya el año pasado o el año antes de eso mi vida entera gira alrededor del dolor de la espalda. He parado de hacer muchísimas cosas para tratar de estar más o menos bien aunque llevo varios años en los cuales el dolor es demasiado. He parado que mi vida entero gira alrededor de eso entonces sí con muchísima ilusión de poder retomar una vida más llevadera después de la cirugía. Y bueno por eso estoy aquí en el Barcelona Spain Center. Hoy cumplo siete días después de la operación me siento muy bien cada día mejor pero en ningún momento después de la operación me sentí con más dolor o peor de como estaba antes. Tercero o cuarto día pues empecé a caminar y hoy estoy caminando casi normal. Más después de tres días ya me sentía como para ir a casa pero estaba tan cómodo en el hospital que preferí quedarme ahí un par de días más. Igual todo el personal en el Barcelona Spain Center pues fue muy amigable desde el momento en que los contacté. El momento que vine a Barcelona con todo el periodo de preoperación y durante la operación y después siempre me han atendido muy bien. Han sido muy serviciales y bueno la verdad que esto se lo recomiendo a muchísimas personas. Yo me sorprendo que me haya tomado tantos años en descubrir esta operación que en verdad me ha cambiado la vida.